Cuando vi la portada del libro de Helen de 154 horas, la verdad me impresionó muchísimo, porque realmente se pintó tal y cual la vimos. Al estarlo leyendo recordamos desde el momento en que ya la íbamos a acompañar al hospital, con mucha actitud, un poquito nerviosa, tratamos de calmarla, dijimos que todo iba a estar muy bien, sin esperar lo que iba a pasar. Este trance de estar luchando entre la vida y la muerte bastante tiempo, después de estar inconsciente los delirios que tuvo. Fue como una película de terror, o sea, a mí me gustan las películas de terror, pero realmente ya vivirlo en carne propia, ver que este libro es verídico, que es de la vida real. Hay cosas que me platicaron y hay cosas que yo viví, que empecé a recordar al estar leyendo el libro, que cuando ella me preguntaba de algunas cosas y me decía, oye, ¿quién está ahí? Y pues yo decía, ¿qué está pasando? O sea, ¿está perdiendo la razón o qué está pasando? Sí me angustiaba. Yo decía, bueno, pues sigue luchando entre la vida y la muerte, porque durante el tiempo en que estuve hospitalizada, pues nos decían, está grave, está grave, está grave. Y pues mi hermana, que es médico, me decía, es que en ocasiones no pueden quedar bien, en algunas ocasiones necesitan terapia. Y pues yo me angustiaba porque decía, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, pero lo importante es que está viva, ¿no? Pues como sea, pues aquí la tenemos, la podemos cuidar. Pero después, pues ya me di cuenta de que, pues estaba ya, este, mejorando, ¿no? Cuando leí a Kike murió tres minutos, me recordó, bueno, hasta el spoiler, que yo no sabía que había muerto tres minutos. O sea, fue un impacto a mi corazón. Yo dije, ¿cómo es posible? Sí la vi en el hospital y yo decía, ay, bueno, parece que está muerta. Nada más veía como parpadeaba su ojo, pero pues sí se veía grave. Y mi hijo me decía, pues por eso no queríamos que la vidas, porque te ibas a impresionar demasiado. Entonces, pues ya muchas cosas que no sabía que está plasmada en este libro, yo digo, pues, que cuando están entre la vida y la muerte se sensibilizan demasiado. Están como entre el cielo y la tierra, o no sé, en otra dimensión, porque pueden ver cosas, no sé si realmente las vean, se alucinen. Esto está bueno, pues, para una película, la verdad. Está impresionante el libro. Este, yo no quisiera estar en sus zapatos, porque ahorita que ya lo leí, sé que sufrió demasiado. Y, pues, que hay cosas que, este, pues, que no le creíamos, pero, pues, que ella estaba aterrorizada y que, pues, necesitaba de nuestro apoyo en el momento, o sea, para tranquilizarla, que muchas veces, pues, decíamos, no le creemos. Mi esposo, por ejemplo, pues, la calmaba y le decía, pues, sí, sí veo las cosas que tú ves, pero, pues, no pasa nada. Este, mi hijo le decía, pues, sí, Helen, a lo mejor hay alguien que te está pidiendo ayuda. Este, reza, reza. Entonces, pues, no sé, no les quiero adelantar mucho, pero, la verdad, el libro está buenísimo. Yo se los recomiendo. Es un libro que no van a querer dejar de leer. Yo, la verdad, lo leí en un día. Y después, pues, tuve que interrumpir un poquito, pero la verdad es que lo terminé en un día. Porque está muy interesante. Este, te emocionas leyéndolo. Quieres saber más y más y más. Y, pues, te aseguro que te va a encantar. Así que, pues, te lo recomiendo. Gracias.